Yo creo, yo creo que es aquí, aquí es que yo voy a estar. Pero ¿dónde están ellos? ¿Dónde se encuentran? Pero es aquí, aquí es que yo estaba. No puede ser, señor. Viva el rato. Ay, Dios, vine el rato y me quedé aquí. Me quedé soltera, señor. No puede ser. Yo siempre te dije que me quería ir con vos. Y mira, me quedé aquí. No puede ser. No, no, no. Están aquí. Están aquí. ¿Aquí estamos? Ay, pensé que era el rato. Ay, no. Y que me había quedado. ¿Dónde te habías quedado? Aquí. No, pues aquí en la ciudad. Es que sí te quedaste aquí. No, pero aquí yo no. No sola nunca. Lo que pasa es que yo no me quería ir sin antes tener hijos. Por eso, eh. No, tú no te vas a ir de esta tierra sin tener tu idóneo. ¡Santo! ¡Es un rato! ¡Recibe! ¡Sántate! ¡Ahora!